La vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era la ley, por la carne Dios, sabiendo enviado al Señor Jesucristo, en semejanza de carne a de pecado Y a causa del pecado, condenó al pecado y la carne ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Porque los que andan conforme a la carne, en las cosas de la carne, en veces Pero los que andan conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu Porque lo que pasa de la carne, mis hermanos, es muerte Pero lo que pasa del Espíritu, es vida y paz Por cuanto los destinos de la carne son unistad contra Dios ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios Y tampoco puede, por eso los que vienen conforme a la carne Es que no pueden declarar Dios, pero nosotros no mismo conforme a la carne Sino conforme al Espíritu, al Espíritu Santo de Dios Que mora en nosotros, porque nos ha sido dada Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros Ahora la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo en él Pues no a él, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús De que los muertos mora en nosotros Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús También debe implicar nuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que mora en nosotros Así fue esto, mis hermanos, deudores somos Pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne Porque es que si vivimos conforme a la carne, mira, moriremos Mas si por el Espíritu hacemos morir la sombra de la carne Viviremos, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios Somos hijos de Dios Pues no habrían recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en el amor Sino el Espíritu de adosión Por lo cual aclamamos a Padre, Papito Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Y si vivimos, también herederos Herederos de Dios Hijo herederos con Cristo Jesús Si es que nosotros verdaderamente padecemos Juntamente con Él Para que conjuntamente con Él Seamos glorificados Oh, gloria a Dios La autoridad de Jesús Si es que nosotros padecemos juntamente con Él ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a padecer por causa de Cristo? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a padecer por causa de Jehová? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a padecer por causa de su reino? ¿Hasta dónde? ¿Somos un límite o tenemos un límite? Como los teléfonos que dan Dios, mamá, que se le acaban dos minutos Y hay que ponerle tarjeta otra vez No, nosotros somos un límite No podemos tener límite en el Señor Dios habló un tiempo atrás Ananías Y después de la convención de Salva Le dijo, mira Ananías Vete a la calle derecha, a la casa de Judá Porque allí está Salva de Tal Sobrando Y habitó un varón llamado Ananías Que impone sus manos sobre él Para que reciba la vista Y Ananías le dijo a Dios Pero Señor Tú no ves que este hombre está persiguiendo a todos los cristianos Y aún en los lugares donde no tiene autoridad Él va donde los sacerdotes a sacar cartas y permisos Para perseguir y asediar a todos los que invocan en tu nombre Y Dios le dijo, mira Ananías Vete ahora por lo que el hombre te está esperando Porque el instrumento escogido me dice Yo le voy a enseñar a él lo que cuesta padecer Por causa de mi amor Y a los discípulos A los discípulos también Después de haber sido encarcelado y asustado Con una clase fea Mire, Dios sería un contento Y ha llegado Gozosos Porque Dios le pudo haber permitido padecer Por causa de su nombre Nunca Dios nos prometió a nosotros un reino Sin prueba y sin apreción Al contrario Jesucristo dijo que son necesarias Jesucristo dijo Oh, gloria a Dios Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas lo librará Dios Oh, gloria a Dios Confiamos que yo he vencido al mundo También con el asunto del aguijón con Pablo Que Pablo le había pedido más de tres veces al Señor Que le quitar ese aguijón Que Dios le puso un aguijón a Pablo Para que la revelación de la Escritura no lo le alenticiera Y le decía que a Dios, Señor, pero quitan esto Y yo le decía más de mi gracia Porque mi poder se refeció en tu debilidad Y él entendió Y yo, bueno, por más bien me doleré en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Porque cuando somos débiles es que somos fuertes Porque en nuestra debilidad le damos paso al poder de Dios Para que esté prohibido en cada uno de los demás Dios le mostró a un hombre La federación y la plenitud del porqué De la prohibición de fue Santiago Y en el mismo libro de Santiago En el capítulo 1 Dios habla a través de este hombre Su espíritu Y él nos expresa ese sentir Y esa enseñanza Como de una forma de proveer Hermanos míos Tenemos un oso cuando hay en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Más tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Es decir, que os valga cosa alguna Y si es que alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Dios les guarda a todos Abundantemente Y sin reproche Les será dada Pero la Biblia dice que tira con fe Y no dudando nada Porque el que duda es semejante A la sonda del mar Que es echada por el viento De una parte a otra Y que no piense que tal Haga que recibirá cosa alguna De falta del Señor Porque es que el hombre Que es de dole ánimo Es inconstante En todos sus caminos Por eso pues dice en su palabra Que el hermano que vi unir De condiciones debe gobiarse En su exaltación Pero es rico en su humillación Porque él pasará Como la flor de la hierba Porque cuando sale el sol Como un calor abrazador Y que en la hierba Y seca la flor Y merece tu hermosa apariencia Así se marchitará el ritmo En todas sus empresas Pero la Biblia dice que Dichoso y inaventurable varón Que soporta la tentación Porque después de que ha resistido La prueba El Señor le dará La corona de vida Que era colectivo Lo que le ama Pero que cuando alguno Sea tentado No digan Ay Dios me tentó Porque que Dios No puede ser tentado Por el mal Ni él ni el mal Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído Y seducido Y la concupiscencia concebida Dará usted el pecado Y el pecado consumado Dará usted la muerte Y él dice En manos Mil nueve Porque todo con la lágrima Y todo lo perpetuo De siete de lo alto De padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Porque él De su propia voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad Para que nosotros Seamos primicias De sus criaturas Pero la Biblia dice Que debemos de ser Prontos para oír Y tanto para amar Tanto para cairar Porque que la ira del hombre No oja la justicia De Dios Pero que no seamos Tan solamente Oidores de la palabra Engañando a nosotros mismos Sino también Hacedores de él Porque el que oídor De la palabra Dios dice Que lo compara Con un hombre Que se para frente A un esmero Inclusive a su rostro Y que luego se va Y se le olvida De cómo es Más el que mira Atentamente En la perfecta ley La de la libertad No siendo un oído No hubiera dicho Sino hace doble de la obra Este será bienaventurado En todo lo que haces Y yo soy bienaventurado El varón Que la ley Dejó a estas sueñas Y que en su reino Evita de vivir en noche Dice que será Como ese árbol Plantado Con una corriente De agua Que da su fruto En su tiempo Y sus hojas No caen Y todo lo que hace Profecho No así Los malos Que son convertibles Que arrebaten bien Por eso No se van a dar A los malos En el juicio Ni los pecadores En la congregación De los justos Porque Dios Conoce El camino De los justos Pero la sella De los limpios Perecerá Pónganse de pie Hermanos Gloria a Dios La autoridad De Jesús Yo voy a hacer La oración En general De todo aquel Que crea Que el Señor No mirando a mí Que Dios Puede darle Un espíritu De autoridad Para que la actualidad De la autoridad De Jesús Se muestre En cada uno de nosotros Que levanten sus manos De su mano Donde están ahí Levanten sus manos Padre de la gloria Yo te pido Que el dulce nombre De tu hijo Amado Jesús Oh Señor Que tu envíes Un espíritu De actividad De autoridad Que la autoridad De tu hijo Amado Jesús Cristo Que tu ha dicho En tu palabra Que nosotros La podemos tener Se manifieste En todo aquel Que ha levantado Sus manos Oh Señor Y yo sé Que tu lo estás haciendo Ahora mismo No porque yo Te lo estoy pidiendo Sino por el cumplimiento De tu palabra Porque es que tu no puedes Darte a ti mismo Porque tu no eres un hombre Para mentir Ni hijo de un hombre Para arrepentir Oh Gloria a Dios Y que se han cometido Pecados Y que se han perdonado Y que todo aquel Que tiene su mano Lentado Tiene cualquier enfermedad Por tu palabra Y por la sangre Dejada De tu hijo Jesucristo Que tu dices Que por tu Ya nosotros Hemos sido salados Reciben sanidad Y que podamos Dar testimonio De la grandeza De tu obra Cuando un ser humano Creen en ti En el nombre De Jesús Amén Pero vamos a hacer Un solo llamado Si hay alguien Que no conoce a Cristo Si hay alguien Que todavía No le ha dado La oportunidad A Dios De obrar en su vida Este es el momento No puede decir Pero va a ser luego Que pronto va a ser Porque pronto es tarde Ahora es el momento Si oye hoy Su don En tu boca Y en tu corazón Como lo hicieron Allí en Beniva Escapa de la Hermano Hermano Tenemos por aquí Tenemos por aquí una vida Hermano Tenemos aquí Alguien que ha pasado Gloria a Dios Administrele Gloria a Dios Y alguien más todavía Amén Estamos a tiempo Pronto la puerta Será cerrada Gloria a Dios Pero todavía la puerta Está abierta ¿Verdad que es mi hermano? Hay otra vida De la directiva De las damas Amén Así que vamos a ver Un pequeño emocionario En la lectura de la palabra Y ahí entramos De inmediato Amén A las L Oír un fuerte Y luego las elecciones Por favor damas Ustedes son las que Tienen Vos y vos Gloria En nombre del Señor Así que Verdad Esperamos